Me pica mucho, me pica mucho. Parece que se está jugando, no sé, en la primera división. Me pica mucho, tío, que no merece la pena. No me pico, joder, no me pico, pero estamos jugando. Ya está, ya está. Puedes tres cañitas, por favor. Yo una sin, ya sabes. Voy a poner dos cañitas y una sin. De barril, por favor. Y tú, macho, acá has de una canta. ¡Oe, oe, oe, oe! Partidazo, ¿no? Partidazo, partidazo. No ha sido precisamente el Brasil-Alemania. Pero bueno, no ha estado mal, no ha estado mal. Toma. Venga, salud, y no te piques. Un brindis por el partido de la semana que viene, que nos jugamos mucho todos. Eso. Ah, eso. Que no voy a poder venir, que tengo lío. No me cuentes historias ahora. Está de broma, está de broma. Pero que no son historias, es una nueva situación en mi vida. Que mi hijo tira mucho, ¿no lo entendéis? Y tengo que ocuparme de esas cosas que implica la paternidad. Mira, los momentos del fútbol ya han pasado, ahora soy padre. Toni, Toni avanza por el pasillo con el niño en brazos. Le menea levemente para que se duerma. Qué bonito, señores, qué bonito. Se ha dormido, pero no. Atención, compañeros, porque hay caca. Hay caca en casa de los Cortés Lerma y Toni se dispone a cambiar el pañal. Y así todo el día. Tú vienes, te echas tu partidito, te vienes aquí, tomas tu sin y puedes compaginarlo perfectamente. Te vas a casa, echo un pincel. Los amigos vamos a estar aquí siempre. Si tenéis razón, joder, si tenéis razón. Si no es solo el partido, es tomarnos una caña juntos. Pero si estás tomando sin, está buenísimo. ¿Has probado? No. Pues la siguiente sin. ¿Está sin? ¿Está la tuya? Pruébala, pruébala. Sabe a Mau, y es que si no sabe a Mau es como si no te va la cerveza. Sabe, sabe, sabe. Pues venga, otra ronda, porfa. ¿Pero entonces vienes la semana que viene o qué? Pues parece que sí. Claro. Y la semana que viene es mi final ahí. Con el marcador, empate a tres. Toni acaba de parar un penalti. Avanza solo. Tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta siete rivales rodeándole. Se va de todos. Sigue avanzando. Llega en el área contraria donde ve desmarcado a Lucas. La grada enloquece. José Chuta. ¡Y gol! ¡El árbitro pita al final del partido! ¡Los fichas azules ganan el torneo! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso va a ser tal cual, José. Mira, que sea como le dé la gana. Mientras ganemos, que sea como quiera. Señores, por los fichas azules. Por los fichas azules. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Gracias!